Música Que ya te olvides de mi vida Nunca dudes de mi amor Como olvidarte querida Si día con día me acuerdo más de ti Que ya te olvides de mi vida Nunca dudes de mi amor Y aunque pasen muchos años Yo te sigo amando cada día Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca morirán Porque amor es como el nuestro Siempre, siempre, siempre vivirán Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca nadie romperá Porque amor es como el nuestro Y es como el viento de un huracán Mentiras, mentiras, mentiras Que me olvidaste, mentiras Si nadie me quiere como tú Mentiras, mentiras, mentiras Que me olvidaste, mentiras Si nadie te quiere como yo Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca morirán Porque amor es como el nuestro Siempre, siempre, siempre vivirán Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca nadie romperá Porque amor es como el nuestro Uno presenta y ayuda, nunca morirán Mentiras, mentiras, mentiras Que me olvidaste, mentiras Sin nadie me quiere como tú Mentiras, mentiras He olvidado mentiras Si nadie te quiere como yo